Bueno, realmente hoy, aunque nosotros hemos estado durante todo el mes hablando acerca de la prevención, la información que usted necesita saber y la concientización acerca del cáncer del seno, realmente, mundialmente, es hoy el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama. Y tenemos el honor de tener nuevamente aquí con nosotros a una colega médico que también ha tenido la oportunidad, y hay que decir así, de sobrevivir el cáncer del seno. Nos inspira con su historia, estuvo aquí hace pocas semanas, quedando pendiente de una última cirugía de este proceso, que era la cirugía estética. Vamos a recordar el momento que estuvo aquí. Tienes ahora próximamente una cirugía, ¿verdad? Sí, la segunda etapa de reconstrucción, porque no me reconstruyeron en el momento. Lo decidimos hacer diferentes factores, principalmente por el tipo de cáncer que tenía, y por mi peso y mi baja talla. No daba para una reconstrucción inmediata, iba a ser mucho riesgo de complicaciones, y decidimos hacerlo en dos etapas, y yo creo que ha sido lo mejor. Que Dios te bendiga. Le pedimos que viniera después que se sintiera ya cómoda de su reconstrucción mamaria, y está aquí con nosotros en el comedor de nuestra casa. Le damos formalmente la bienvenida a la doctora Sofía Herrera. ¿Cómo estás? Muy bien, Maritza, gracias. Me alegra mucho verte. Me encanta estar aquí. Los televidentes te ven siempre en fracciones de pocos minutos, que es la televisión, sin embargo, tú siempre transmites algo muy positivo, una energía muy bonita, muy transparente, y siempre te noto sedada. O sea que, básicamente, siento que eso ha sido importante para todo el proceso, ¿verdad? ¿Qué tiempo ha durado todo este proceso, doctora? Ay, Maritza, yo estaba sacando la cuenta en estos días que escribí un libro, y te puedo decir que en cinco meses de mi vida pasaron tantas cosas que nunca me imaginé que me iban a pasar, pero sí, más o menos en cinco meses se resolvió todo desde que me hicieron el diagnóstico. Recordemos en aquel momento que estuviste aquí hace varias semanas, porque en ese mismo momento, que es lo que habitualmente, no en todos los casos, y lo hemos hablado con especialistas aquí, se hace la reconstrucción de mama en el momento de la cirugía, en el momento de decidir, bueno, se reúnen, el cirujano oncólogo y el cirujano especialista en estética, ambos llegan al acuerdo de su paciente, y en el momento de la cirugía de mama, se hace también la reconstrucción. ¿Por qué en tu caso no fue así? Bueno, varios factores. Uno, el cáncer estaba bien cerca de piel. Al estar bien cerca de piel, tenían que quitar un margen importante de piel, para que se pudiera estar seguros de que no dejaran algo del tumor en la parte del tejido mamario. Segundo, yo tenía una cirugía previa cosmética alrededor de toda la areola, que eso también implicaba retirar más piel, retener el pezón iba a ser mucho riesgo, entonces estábamos decidiendo quitarlo. Estos dos factores hicieron principalmente que sumado a la delgadez de mi piel, mi piel es muy delgada, es una piel súper delgada, iba a quedar más delgada, producto de retirar todo ese tejido, porque uno se imagina en la mama así como algo completo, y son capas, la piel es una capa, y debajo de esa capa está el tejido mamario. Con su músculo. Con su músculo más abajo, y para poder quitar todo el tejido mamario, pues el cirujano tiene que asegurarse y dejar una piel muy delgada. Cuando la piel está muy delgada, si se somete a la presión de una prótesis, como que no le llega mucha sangre y oxígeno, y hay un poco más de riesgo. De ruptura. De ruptura de la piel, de las cicatrices se abran, y yo me puse a pensar, yo no tengo apuros en la vida, yo lo que quiero estar es sana, yo quiero una recuperación lo más tranquila posible, el menor riesgo posible, y eso me dieron, tanto el oncólogo como el plástico, me dijeron, si tú quieres la mayor seguridad de que tu piel y tus cicatrices sanen, sin el menor riesgo, esto es la mejor forma, hacerlo en dos tiempos. ¿Te hicieron radical de mamá? Sí, de las dos. A eso voy, de las dos mamás. Sí. ¿Eso fue una decisión tuya? Sí.